y después de un rato le vuelve a preguntar, ¿a qué hora vamos a almorzar? Quizás sean indicativos de que sufre de esta enfermedad. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación y contento de poder participar en su programa. Doctor, ¿cuántos peruanos sufren de Alzheimer? Estadísticamente no hay una cifra oficial, hay un trabajo nacional que más o menos lo sitúa entre el 6 al 7% de las personas y que coincide con las estadísticas mundiales. Oficialmente es un trabajo publicado por un neurólogo, el doctor Custodio, es un médico muy serio que ha hecho esa investigación, más o menos. Ahora, es una enfermedad progresiva que conforme avanza la edad avanza la probabilidad de adquirir esta enfermedad. Es rarísimo en gente de menos de 60 años, es rarísimo. Y si lo hubiera se llamaría demencia presenil. Y a partir de los 60 empieza a aparecer de 1 al 5% a los 80 años puede llegar al 20% de personas, es decir, la quinta parte de 10-1, perdón, la quinta parte. Y a partir de los 90 años, del 30 al 50% pueden presentar demencia. O sea, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad predominantemente de adultos mayores. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo? ¿Quiénes están predispuestos, o quiénes estamos predispuestos a sufrir de Alzheimer? El factor de riesgo más importante es la edad. Hay un factor de riesgo que es la edad. Hay un factor de riesgo genético, pero que no necesariamente todos los hijos de personas con Alzheimer van a adquirir, sino es un factor de riesgo. Los factores de riesgo vienen a ser como rifas de una lotería. O sea, si usted tiene una rifa, no significa que ya se ganó la lotería. Simplemente que tiene una posibilidad más. Otro factor de riesgo es la hipertensión arterial no controlada o mal controlada. La diabetes mellitus, la falta de actividad mental. Por ejemplo, el analfabetismo es un factor de riesgo. Pero así como existen factores de riesgo, existen los factores de protección. Factores que te protegen de adquirir esa enfermedad. Como por ejemplo, la instrucción. Estudiar, leer, estar activo es un factor de protección. Controlarse las enfermedades también estamos haciendo bien. Cuando usted se refiere a estar activo, ¿es activo mentalmente, activo físicamente? Activo mental, físico y social. Porque el ser humano, independientemente del adulto mayor, somos personas sociales. Entonces, a veces las personas adultas mayores se jubilan a los 60, 65 años de acuerdo a la ley y después de haber llevado una vida muy intensa y muy trabajada de levantarse a las 6 de la mañana, terminar la jornada a las 8 o 9 de la noche, cuando se jubilan no tienen nada que hacer o no saben qué hacer y se recluyen, se deprimen, se deprimen. Otro factor de riesgo es la depresión. Otro factor de riesgo son los hábitos nocivos. El alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción. Son factores de riesgo. Con esto y también para terminar, el abuso de medicinas para dormir. Mal recetadas. Con esto no quiero decir que todos los hipertensos, todas las personas que toman pastillas para dormir, todos los diabéticos, vayan a ser, simplemente digo, son factores de riesgo. Son probabilidades. Claro. Bueno, usted mencionó el tema, doctor, de la pérdida de memoria. Y también yo quiero acotar, por ejemplo, estos estados de cambio de ánimo que hay en la persona, que podrían ser una de las características de las personas con Alzheimer. Sí. Al inicio se comprometen las funciones cognitivas, que tienen que ver con las funciones cerebrales superiores. Memoria, atención, juicio, cálculo, pensamiento. Pero también se describe lo que usted acaba de mencionar. Trastornos de ánimo y trastornos de conducta. Una persona, por ejemplo, que de un día para otro el abuelo era muy serio, muy disciplinado, y pasa una chica y la enamora. Entonces, mi papá nunca ha hecho eso. ¿Qué pasó? Tenla en otro pausa. Claro, dicen, pero una señora que ha sido estricta, así, y suelta una lisura. Dice, pero mi tía jamás darle una lisura. Es un cambio de conducta. Entonces, la deben de analizar, la deben de llevar a consulta médica y resolver una serie de estudios que incluye desde la historia clínica, análisis de laboratorio, imágenes, que puede ser una tomografía o una resonancia, y unos test neuropsicológicos. Con todas esas pruebas, recién se puede determinar si la persona tiene o no demencia. Ahora, hay varios tipos de demencia. La principal es la demencia de Alzheimer, pero también existen otras demencias. Ahora, usted refirió el tema de la depresión. Yo quería hablar un poquito acerca del estrés y lo que hoy en día se está viviendo, que es el excesivo trabajo, ¿no? Las personas, pues, obviamente necesitamos buscar recursos y tratamos de comprometernos en ir a trabajar a un lugar, a otro, ¿no? Pero a eso se suma, por ejemplo, también el estrés por el tráfico, ¿no? Las deudas a fin de mes. ¿El estrés podría ser desencadenante para más adelante, pues, sufrir Alzheimer? No hablemos todavía de desencadenantes y los factores de riesgo, porque son factores de riesgo que se podría acumular y a la hora de que ya viene el desencadenante, que podría ser una infección, un factor desencadenante de darse, sí podría darse, pero más es la depresión como factor de riesgo, que el estrés, porque son polos opuestos. El estresado es el que está, pues, acelerado y que la cabeza no descansa, porque, como usted lo dice, trabaja en varios lugares y encima está endeudado, más los problemas del hogar y del trabajo, y más bien el depresivo, que está todo lo opuesto. Está desmotivado, no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de salir, de trabajar, ni de comer, ni de dormir. No son dos polos opuestos. Bueno, ya una vez he detectado que mi familiar, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuelita, tienen este diagnóstico de Alzheimer, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cómo se tiene que preparar la familia para convivir con un paciente con Alzheimer? Primero, conocer la enfermedad o, por lo menos, capacitarse o leer algún texto o manual o folleto sobre la enfermedad. Después, acudir al médico para que el médico le recete los medicamentos. Quiero dejar claro que no hay ningún medicamento que cure o detenga la enfermedad. Por el momento, no existe. Lo que hay son medicamentos que podrían mejorar y modificar la conducta y poquito la memoria en unos breves años. Y sí valdría la pena porque tu familiar lo vas a tener más tiempo contigo. Va a aterrizar, va a estar dentro de... va a ubicarse más. Pero lamentablemente es una enfermedad evolutiva, progresiva. Y también existen otros medicamentos para controlar la conducta. Porque a veces hay adultos mayores que dicen, esta no es mi casa. Tienen ideas delusivas, tienen alucinaciones, ya sean visuales, auditivas. Esta no es mi casa. Me roban, me pegan, me escapo. Entonces hay que darles una medicación que eso sí necesariamente tiene que ser indicada por el médico. No puede indicar... a veces los cuidadores o los hijos de pacientes con Alzheimer se recetan entre ellos. No es recomendable porque son medicamentos serios que son para el sistema nervioso central. Entonces, a veces se le puede dejar dormir en la noche y crearle un programa de actividades. Porque el paciente con Alzheimer, como le digo, no hay un medicamento, pero existe el tratamiento no farmacológico. Que incluye la terapia cognitivo-conductual, que incluye la musicoterapia, las actividades manuales, la terapia ocupacional. Entonces se le crea un programa. Y todavía hay tres fases. Mientras esté en la fase inicial, el paciente va a caminar, va a estar aparentemente normal, pero con la cabeza un poco oída, pero aparentemente se va a vestir, va a comer, va a ser una persona independiente. Cuando la enfermedad progresa, ya va a requerir ayuda de otras personas. Ya no lo puede dejar salir solo. Vas a la panadería, pero con él. Vas a la tienda, pero con él. Se va a vestir, no lo puede dejar cocinar, abrir la llave de la cocina, porque puede suceder un accidente. Y ya en la fase final de la enfermedad, el enfermo es dependiente. Hasta para vestirse y hasta para comer. Por eso que usted fue muy sincero al inicio, dijo, es una penosa enfermedad. Porque tampoco se enferma, no solo se enferma el enfermo, sino la familia y el entorno. Claro, claro. Doctor, mencionó algo bien importante. Lo primero es conocer la enfermedad. Así es. Entonces, usted justo va a presentar un libro, el ABC del Alzheimer. Sí. Desarrollando 101 preguntas. Es un pequeño libro dirigido al público general. No es un libro... Que se puede entender. Cualquier persona lo puede entender. Un maestro, un arquitecto, un obrero, una ama de casa. Cualquier persona. No es un libro de medicina, ni un tratado de geriatría. Eso es para cualquier persona. Y en base a 101 preguntas de lo que me han hecho a lo largo de mi carrera profesional, las he ido desarrollando. Por ejemplo, ¿qué es el Alzheimer? ¿Por qué se llama Alzheimer? En honor a la persona que lo descubrió. ¿Quiénes pueden hacer Alzheimer? ¿Puede tomar café un enfermo con Alzheimer? ¿Puede tener relaciones sexuales un enfermo con Alzheimer? ¿Podría servir el cannabis? ¿Podría servir las hierbas? ¿Podría servir el cannabis, doctor? Mire, respondiendo concretamente a la pregunta, es podría. Podría, y se queda en podría, porque no hay experiencias. El cannabis básicamente se ha utilizado mucho en autismo y en personas con epilepsia. También se ha utilizado en personas con dolor por cáncer. En Alzheimer no hay publicado. Yo he revisado para escribir el capítulo y no hay. Ahora, yo tengo un par de pacientes que sus hijos me dijeron, doctor, ¿le puedo dar? Y le dije, ¿qué perdemos? Dale. Dale, empieza con dos gotitas en la noche y de ahí le vamos subiendo. Y por lo menos no les ha hecho daño a los pacientes. Ok, pero tampoco ha habido una mejoría. No, no he visto una mejoría radical, pero uno sí está más despierto y el otro no ha habido ningún cambio. Doctor Sandoval, ¿dónde podemos ubicar el libro? Me parece muy importante. Muchas gracias. El libro se va a vender en la feria, en el stand 82 de la Universidad Continental, que es la que la Universidad Continental gentilmente me ha auspiciado el libro. Ya después de la feria lo vamos a vender en todas las librerías, en todas las librerías de Lima, pero por ahora en el stand 82 de la Universidad Continental. Y la presentación del libro, y los invito a todos los que deseen acudir, es el 2 de agosto a las 5 de la tarde en la sala Abrambal de Lomar. Si quieren irles, aconsejo que vayan media hora antes, una hora antes, porque para entrar a la feria hay cola y para entrar a la sala hay cola. Entonces, si van antes, mejor. Perfecto, muy bien. Estuvimos con el doctor Carlos Sandoval Cáceres. Él es geriatra de profesión, médico geriatra, y estuvimos hablando acerca del Alzheimer. Regresamos después de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para participar, reclama tu cartilla número 2 este martes 30 de julio. Y recorta las bolillas que vienen en tu diario caribeña. Completa una columna y gana al instante. Ya lo sabes, la gratis te la regala el caribeñito regalón de tu diario caribeña. Recuerda que si no ganas, podrás usar tus cartillas para participar del sorteo de 54 electrodomésticos. En estas fiestas patrias, la fuerza informativa de Exitosa, presente en todo el país. El 28 de julio, desde temprano, transmitiremos la misa ITDU desde la Catedral de Lima. Y en el Congreso de la República, te contaremos los pormenores del mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra. ¡El Perú se lo merece! ¡Vive el Perú! Y el 29 de julio, desde la Avenida Brasil, viviremos junto a ti la gran parada cívico-militar. Porque en Exitosa, la plataforma informativa del Perú, ¡vivimos las fiestas patrias!